Regalame 5 minutos y te enseño a hacer este pollo en un colchón de papas con una riquísima salsa de cebolla. Hey Richard, estamos al aire. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? Tengo ganas de pollo. ¿Sí? Sí, pollitos con papitas. ¿Ya lo pensaste? Con una salsa de cebolla. ¿Te gusta? Buenísimo. ¿Llegamos? Dale. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Ricardo y Facu en la cocina. Hoy te voy a hacer algo espectacular, algo que te vas a chupar los dedos. Por lo pronto, no te lo pierdas en tu programa porque está espectacular. Mira, es exquisita. Bueno, gracias a todos los que se suscribieron a Ricardo y Facu en la cocina. Recordad que a cuanto más suscriptores, más donaciones de alimento tenemos para darle de comer a los más necesitados. Muchas gracias también a todos los oficiantes que nos dan la... ¿Cómo se dice? Nos dan los... Productos. Productos. Perfecto. Se haría así, Omar. Bien. Los productos para seguir cocinando, ¿eh? Bueno, arrancamos entonces como una fuente así, tranquilita, en esta valla, al horno. Pero primero vamos a hacer el colchoncito. Omar me perdió unas papitas. Las vamos a ir cortando de esta manera. Ni muy fina, ni muy gruesa. No queremos, papá. ¿Ves? Esta. Este es el tamaño, Omar. Exacto. El grosor, por así decir. Vamos a hacer un buen colchoncito de papas. Y vamos a poner pata muslo. ¿Eh? ¿Esto qué pasó? No debería pasar. Tampoco voy a pensar que yo la voy a tirar. No. El piso está limpito, pero yo la enjuago y vuelve a su lugar de origen. Vamos con otra papita más. Bueno, depende de los comensales, ¿no? Yo voy a hacer con dos papitas. Está bien. Estamos hablando de tres comensales. Bien, ¿eh? Bien. Vamos entonces. No le voy a poner aceite, no le voy a poner nada a esta fuente. Después le voy a poner. Ahora voy a ir con las papas. Bien. Un buen colchoncito de papas. Fijate. Así. Así. Vos querés decir, ¿entra o no entra, Omar? Sí, mirá. El costadito, el costadito. ¿Puedes decir? Acá. A ver. Hay un lugar para alguien más. Ahí va. Intrusa. No, entró, entró. Perfecto. Cambiamos la... Vamos ahora con el yopo. Pata. Muslo. ¿Qué vamos a hacer con esto primero? Vamos a condimentarlo. Le vamos a poner... No te pierdas la salsa de cebolla que vamos a hacer, que es exquisita. ¿Una salsa de...? De cebolla. Ah, buenísimo. Sí. Vamos a poner sal. Bueno, pusimos sal. Vamos a ponerle un poco de orégano. ¿De dónde es el orégano? De especiera Pinamar, por supuesto. Obviamente. Vamos a ponerle... Así. Un poquito. Y ahora sí, a las papas. Nunca vamos a ponerle un poco de orégano. Nunca le pongas a las papas sal porque... Ah, sí ponerle después que las cocinaste. Pero antes nunca porque se te pegan, eh. Ah, mirá vos. Se pegan, sí. A mí me gustan las papas pacifistas. Yo no sabía que... Sí. Se peleaban, mirá. Sí, sí. Si le pones sal antes, se pegan entre ellas. Bien. Vamos con el pimentón. ¿Dónde está el pimentón? Pimentón, pimentón, pimentón. Acá está. Vamos a darle pimentón a nuestras presitas. Mirá. Mirá. Así. Lo quiero bien. Mirá. Perfecto. Mirá. Porque eso va a llegar a las papas también. Correcto. Es así. ¿Ves? Una vez que esto empieza a tomar cocción, se empieza a hacer como una costra, eh. Mirá. Una costra nuestra. Mirá. Vamos a poner el pollo acá. Acá. Este acá. Y este acá. Mirá. Mirá. Qué lindo color. Yo después lo voy a embeber un poquito. Ahora va directamente así como está. Este... le voy a agregar después una ramita de romero y le voy a poner vino blanco. Un vasito de con vino blanco. ¿Y? De nuestro amigo Finca Gabriel. ¿Y? Sí. Obviamente el agua no. El agua es para tomar. Yo tomo agua, sí listo. Porque cada tres meses le hacen un análisis físico, químico y bacterial. ¿O no es así? Así es. Así que te nutro como corresponde. Horno, 180 grados. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. A los 20 minutos, retiramos del horno, embebemos con vino y damos vuelta al pollo y otros 20 minutos más. ¿Vamos? Vamos. Listo. Enseguida arreglamos con una salchita. Y bueno, nuestro pollito ya está al horno con papas. Yo tengo acá tres cebollitas, en las cuales es una esmorada. Porque nosotros no discriminamos a las cebollas por color. Nos gusta, al contrario, nos gusta que la cortamos un tipo juliana. Este, nos gusta muchísimo que la crema también tenga un colorcito. Así que el color de esta cebolla gorda, colorada, va a dar un toque de distinción. Vamos a utilizar tres cebollas. Así. Esto sería narito, eh. Vamos a poner tres huevos. Uno, dos, tres. Tres huevitos. Vamos a poner ahora las cebollas. Lindo día, eh. Uff. Tremendo el viento que hay. ¿Sí? Así está Pinamar. República Argentina. De todos los que se mete por los países, ¿no? Estamos en la costa atlántica. Bien. Vamos a ponerle, fíjate, sal a gusto. Así. Vamos a ponerle un ajito. Vamos a ponerle un ajito. Vamos a ponerle un diente de ajo. Vamos a ponerle también. Fíjate. Orégano. Orégano. un touch a gusto, siempre es a gusto, vamos a poner pimienta, mix, y vamos a poner ají molido, un touch, también a gusto, bien, vamos a poner la tapita, y arrancamos ya con esta salsita, y agregamos un poquito de oliva, aceite de girasol, un poquito, me da ese gusto aceitunado a la salsa de cebolla, increíble, imaginate cuando lo hiceremos al poquito, con esta salsita, espectacular, chico, vamos a buscar este bols, vamos a sacar la licuadora, mirate, vamos a reservarla, bueno, todavía estamos esperando que el pollo se vaya dorando, recordad que ahora lo vamos a pincelar un poquito con vino blanco, lo vamos a dar vuelta, otros 20 minutos más, y después le agregamos la salsita, y apretamos, bueno, ya pasaron 20 minutos, todavía no está, pero, fíjate que pintusa que tiene esto, no ve nada, no ve nada, se me viene, bueno, vamos a utilizar un finca Gabriel Chardonnay blanco, vos utilizá el que quieras, para pintar, para pintar, nuestro pollo, nuestras presas de pollo, viste que un poco, eh, bueno, vamos a dar vuelta, nuestras presas, así, que se vean bien las presas, eh, como se van haciendo, a fuego medio, bajo, acá tengo el vinito, pincelito, y este bolsito, el vinito está espectacular, fíjate, fíjate, ¿sentiste el bolsito?, bien, vamos de vuelta, ah, te conté de que iba a poner un romerito, ¿te acordás?, sí, de la huerta propia, del mío orto, ahí está, vamos a dejarlo así, que le dé un buen aroma, le ponemos un pollo, y nuevamente, 20 minutitos más, en el horno, y después, salsita de cebolla, emplatamos, y a manchar, 20 minutos de un lado, dimos vuelta el pollo, lo pintamos con vinito Chardonnay del Finca Gabriel, y vamos ahora, a emplatar, y vamos a emplatar, voy a tomar esta presita, mirá, te decía, ¿ves?, así, las papitas, así, viste que te dije que no le pongas sal, después le ponen la sal que quieras, ah, después le ponen la sal que querés a la papa cuando ya están cocidas, en el plato, cuando lo servís para comer, correcto, y cada uno le ponen la sal que quiera, eh, buenísimo, hay gente que no le pongas sin sal, bueno, vamos a experimentar entonces, el botellín del venedor, un pochillito, aplicamos la cocción, del pollo, pues, fíjate donde te asiste yo, ya, le voy a poner poquito, acá, le voy a poner un poquito de coñecida a las papitas, un pochillito, un pochillito, se deshacen la boca, nosotros como siempre, vamos a cocinar rápido, fácil, sabroso, y por su de todo, el apoyo a amar, Económico, las mejores especias, donde lo vas a encontrar? en la especiera pirama, obviamente y y y y y y y y y Gracias por ver el video.